Hola, bienvenidos una vez más a Keds.com, el lugar donde encuentras el verdadero significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con murciélagos de colores. Pero antes, no olvides visitar nuestra página web que se encuentra en la descripción de este video. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar con murciélagos de colores? Soñar con murciélagos de cualquier color. Soñar con murciélagos en general puede ser un símbolo de que posees una fuerte conexión con la naturaleza y que disfrutas de los pequeños detalles de lo que te rodea. Además, indica que eres alguien fuerte que no se rinde ante las adversidades o problemas que se te presenten. Si en tu sueño ves murciélagos blancos, esto anuncia la muerte de un niño cercano. Debes estar pendiente de la salud de tus hijos, sobrinos o algún otro familiar cercano. También indica que enfrentarás muchos problemas. Pero que serán pasajeros. Si por el contrario ves murciélagos negros, esto es una advertencia de que vendrán tiempos difíciles a tu vida. Debes enfrentar tus miedos y tratar de superar las acciones que te impiden avanzar. Los murciélagos negros son un símbolo de tragedia en la familia y en el trabajo. Si sueñas con murciélagos café, esto indica que te estás enfrentando a un miedo. Eres una persona valiente para enfrentar situaciones difíciles y darle solución. También puede ser una señal de que tu situación financiera mejorará. Si en tu sueño visualizas murciélagos grises, esto puede indicar que estás pasando por un ligero cuadro depresivo. Tus emociones se encuentran bastante alteradas y eres muy pesimista. Es necesario que trates de tener una mejor percepción de las situaciones que se presentan en tu vida e intentar llevarlas de una forma más optimista. Si sueñas con un murciélago volando, esto puede hacer referencia a pérdidas financieras. Es importante que realices una planificación de tus finanzas para evitar que esta situación se haga realidad. A su vez, también representa que eres bastante soñador con respecto a muchas ideas que tienes para tu futuro. Si sueñas con muchos murciélagos rojos, esto puede ser una señal de que te descuidas a ti mismo. Es importante que te enfoques más en tu apariencia y en tu salud para que te encuentres mejor. Finalmente, soñar con un murciélago oscuro grande puede significar que estás enfrentando problemas importantes en tu vida. Y no sabes cómo resolverlos. Que te sientes intimidado por una situación en tu trabajo. O que puedes tener problemas familiares fuertes y necesitas mejorar la comunicación con tus seres queridos. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartirnos para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí en los comentarios. Un saludo y adiós.